Y eso brigo Dice que yo fui su amante y que la adoré Que él es un dije que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosa hace veces en mes Y que lamenta mucho ser haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición es lo suro y a la memoria? El corazón Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Mi olor a recuerdo ¿Será que su traición es lo suro y a la memoria? Al corazón ¿Quién es usted? Al estilo propio se llama Soy su amante Soy su amante y que suena Y eso es lo bonito Y que suena Bueno, todos se ven con mucho cariño Los planes de Uno y al cruz Si supiera lo bueno que sale Su amor en la cama Los de besos que hemos inventado Brillas en control Ante la carne no somos nada Pero si estamos a puerta cerrada Nos desangra la nación Si supiera que ahí en su mirada Están las estrellas Soy fanático de su cintura Y de su corazón Me debo a vueltas con ella y el cielo Y este es su cuerpo Y yo me siento preso Me da la gloria Siendo un pecador Soy su amante ¿Y qué? Me pregunto qué hay de malo Amar así Amar así Desde cuando tiene el índice Es la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez Soy su amante ¿Y qué? Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondida Es mejor Que tener encadenado Al corazón ¿Dónde están las mujeres Esta noche? ¡Vengan a la gente bonita! ¡Y con el amor ¡Los heridos! ¡Los heridos! ¡Muy bonitos! ¡Todo que se dejan Muchos heridos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si supieran que hay en su mirada Avisan las estrellas Soy un fanático De su cintura Y de su corazón Me veo a vos Con ella y el cielo Y entre su cuerpo Yo me siento preso Me da la gloria Siendo un pecador Soy su amante ¿Y qué? Te pregunto ¿Qué hay de malo? Amar así ¿Desde cuándo A ti le di? Y de la piel Nadie no vivió Un amor prohibido ¿Alguna vez? Soy su amante ¿Y qué? Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas Es mejor Que tener Ya de lado Al corazón ¿Qué hay de malo? Te mando a los buquerieros Hermanos, no es cierto Hoy es jueves, eh Hermanos, no es cierto